Pobre corazón, las puertas les ha cerrado Los encantos de tu amor con pobre cara y cantado Los culpables son tus ojos para que me hables mirado Añurita y corazón, tal vez te hayan hechizado Las penurias de un adiós que a tu sueño despertaron Los culpables son tus ojos para que me hables mirado Añurita y corazón, tus ojos me han atrapado Con los besos que me dio tu boca estando en mis brazos Los culpables son tus ojos para que me hables mirado